¡Sí señor! Si es de noche o es de día, esa leña mantiene prendida Y la olla sobre este fogón y la gente cantando este vacilón Y el que quiera repita sin pena, la cosa está buena y que para andón Y si quieren bailar, y si quieren comer, y si quieren tomar, y si quieren cantar Pero lo que es aquí en esta rumba se goza de noche hasta amanecer Y si no tiene plata, tranquilo, la vaca ya hicimos, no hay que poner Y si quieren bailar, y si quieren comer, y si quieren tomar, y si quieren cantar Y que se siga la fiesta con Julio Andrés ¡Sí señor! Muy feliz y dichoso me siento al tener la familia y amigos juntos También gracias le doy a mi Dios por mi hijo que ahora llenó mi mundo Pero cómo olvidarnos de aquellos que nos mostraron correcto el rumbo Y del cielo nos miran alegres, brindemos por ellos con mucho orgullo Si es de noche o es de día, esa leña mantiene prendida Y la olla sobre este fogón, y la gente cantando este vacilón Y el que quiera repita sin pena, la cosa está buena y que para andón Y si quieren bailar, y si quieren comer, y si quieren tomar, y si quieren cantar Hágalo bien, y si quieren bailar, y si quieren comer, y si quieren tomar, y si quieren cantar Hágalo bien Oye minera Vamos a bailarnos este, para que la pasea muy bien rico Oye minera Sácalo siguiendo el paso, porque esa molena no baila rico Sácalo siguiendo el paso, porque esa molena no baila rico Y si quieren bailar, y si quieren comer, y si quieren tomar, y si quieren cantar Hágalo bien Sácalo siguiendo el paso, porque esa molena no baila rico Sácalo idrán, y si quieren bailar, y si quieren bailar, y si quieren bailar, y si quieren Gracias.